De momento en Legalitas recomendamos no reparar el vehículo, prudencia, esperar, por dos motivos fundamentales, entendemos que el vehículo en sí mismo es tu prueba fundamental para poder luego reclamar judicialmente o negociar con la Volkswagen y en segundo lugar porque en sí misma la reparación podría constituir una reforma importante en el vehículo y verse uno sometido a tener lo que homologar ante el Ministerio de Industria. En Legalitas estamos recomendando no reparar el vehículo y esperar, guardar y recopilar toda la documentación que tenga del momento de la compra-venta, la publicidad o la que pueda recibir en estos momentos por parte de la Volkswagen y por último si su vehículo tiene que someterse a la ITV pasarla con total normalidad. Hemos constituido una plataforma en Legalitas porque hemos recibido más de 3.000 consultas de afectados por este escándalo y entendemos que tenemos que estar con ellos, que Legalitas tiene que estar ahí y ofrecer la mejor solución jurídica en este problema.